Bueno, en términos de mercado también lo que se logró es una disminución en el precio. Si nosotros construyéramos las plantas, aún con la antigüedad, de un 30 por ciento. Entonces, los seis mil millones de dólares son lo que valen las plantas a buen precio. Que fue lo que se hizo. De ahí se tiene que hacer un descuento de alrededor de 700 millones de dólares, que es el pago por la operación. Y eso va a la hacienda pública, porque esto es negocio público. Es un negocio del gobierno de la República, de la cosa pública.